¡Mírenos! ¡Mírenos nomás! ¡Ah! ¡Espera, agárralo! ¡Espera, agárralo! Ya, ya. Bro, ¿qué se siente otra vez estar juntos? ¿Qué se te da el recuento? ¿Un día más? Para un... Para un mejorcito. ¡No manches! Chavos vienen con todo este año, ¿sí o no, bro? Sí. Papá. Hoy más que nunca. Así se llama. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Salud, Juan! ¡Ya estás pedo, güey! Sí, salud. ¡Bro! ¿Para dónde vamos, bro? Vamos por comida, por comida. Ya, estemos tomando. Ya, tomamos mucho, ya. Y ya... Es hora de ir. Ya, nos llevamos a la mano. Hambre, sí, ya saben. Hombre, bro. Tenemos mucha hambre, sí, ¿no? Sí. Vamos a ir al mercado por unas quecas. Unas quequillas. ¡Eh, papá! Vamos a rapear, ¿sí o qué, bro? Vamos a rapear, ¿sí o qué, bro? ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos el estilo, menos crezca, dejan a filo. Tengo viejo que me da el destino en el pupilo. ¡Bien! ¡En el evento de King Kong! ¡Es una distinción muy bien!